happy 2023 so hoy les voy a enseñar cómo vamos a hacer un vision board solo primero que van a hacer es van a ir a canva.com y van a escribir vision board collage so aquí le van a salir so many opciones so pueden escoger lo que ustedes quieren yo en esta ocasión escogí este que me pareció que estaba muy bonito ya cuando lo abres que asegurarte que tienes todas tus imágenes ya aguardadas eso quiere decir cualquier cosa que tú te quieras enfocarse en maquillaje la escuela algo personal tu relación eso depende todo de ti yo voy a guardar solamente unas imágenes que yo quiero incluir en mi vision board y aquí me di cuenta que yo quería son coach pero no tenían bonitos o en mi teléfono fui a pinterest y en pinterest puedes encontrar de todos o así que yo les recomiendo vayan a pinterest y busquen todas sus imágenes ya cuando tengan todo listo van a empezar acomodando todo así como ustedes lo quieran no tiene que quedar exactamente así pueden verlo y si no les gusta cómo va quedando entonces lo van moviendo yo este primero empecé haciéndolo así después dije no no quiero cambiar entonces lo puse lo empecé a cambiar y ya después aquí van a ver que empecé yo cambiando este lo que decía arriba eso puede ser todo casta más to yourself however you want it incluyendo el tamaño en the font as well y al final le pones donde dice save y está listo y lo puedes usar en tu teléfono o en tu laptop para un recordatorio o también lo puedes imprimir chapada